Este hombre de tanta trayectoria para Ricardo Flores, señores, atención, Andrés Fernández se llama Revenca en alto del capataz de campo, señores, me voy de mi parte con la última emoción, con la última emoción, señores, que veo en esta fiesta del calder, se corrió el atador, de punta salió, cayó al suelo y se va a levantar junto porque conozco a Andrés Fernández, se abrazó los comederos arriba, quedó como saludando al público, Andrés Fernández le echó una pata grande, se sintió un lazazo, una campana que dice tiempo, gracias Pedro Zavidé, gracias fiesta del calder, gracias provincia de San Luis. Le describo la figura, si el indio me la relata, y brilla un cabeza de plata en estas noches oscuras, en bien de nuestra cultura yo lo miré, jinetear, pudo salir al montar, sobrado de gallardía, y Fernández le decía, ni loco te voy a alargar. Gracias compañero, lo tengo Ricardo Flores, con la caballada de José Martí de San Juan, la marihuana, animal que está en el palenque dos, palenque número tres, la tormenta para Juan Morenco, caballada de los hermanos Pisolato, de aquí afincados, ya para siempre, en la provincia de San Luis. Los tenemos en el palenque número dos, digo bien, la marihuana, Ricardo Flores. Señores, estoy realmente asombrado, esto es como para soñar despierto, imaginarse en el futuro un gran anfiteatro, imaginarse en el futuro un gran anfiteatro, imaginarse en ese anfiteatro, en ese estadio, para todas las disciplinas deportivas, para la fiesta del Calder, si aquí se propuso hacer la fiesta del Calder y se hizo, se dijo vamos a traer la autopista y se trajo, y se dijeron tantas cosas y se hicieron. ¿Por qué no puede ser el día de mañana un gran, pero un gran estadio para esta fiesta? Porque está entre las fiestas más grandes que tiene la República Argentina. Señores, nos vamos al palenque número dos. Vamos al palenque número dos. Ahí lo tengo a la marihuana, Ricardo Flores, el hombre que va a salir, atención, que va a pedir caballo, va a pedir caballo. Encapa atrás de campo, Daniel Pineda, dijo que sí, salió, salió abalanzándose, tremendo abalanzo, le quitó en la rienda, le quitó en la rienda y me lo bajó. Ponieron sus compañeros pensando que había quedado enganchado. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero sí, pero sí, está la medicina. Esa que estoy escuchando. Ambulancia. No. Esa que estoy escuchando. La medicina es el aplauso de todos ustedes. Ahí va, ahí va la ambulancia, ahí va la ambulancia. Ahí va la ambulancia, señores del Ministerio de Salud. Ahí está la ambulancia, vamos a atenderlo. Esperar que lo atiendan al jinete. Y sus compañeros preocupados, uno les quita las espuelas, la faca. Miren con qué rapidez entró la ambulancia con los médicos, los paramédicos, los enfermeros. Gracias. Un aplauso a la organización. A la organización. Porque no alcanzó a estar ahí, no llegó al minuto, ya estaba la ambulancia. A ver, contame, contame, Néstor, los profesionales que están trabajando. Así es, ha venido toda la gente, toda la gente de aquí del Centro de Salud. Está Marina Jett, Rosana Trontani, está también la señorita Rosana Picoxti, Juan Luna, Claudia Araya, Daniel Garay, está el chofer de la ambulancia. Todo el Centro de Salud junto al radiólogo Dante Pérez. Toda la gente ha venido, está aquí, trabajando para nosotros. Un aplauso para ellos. Gracias por estar. Bendito Dios, gracias. Ahí está la ambulancia, se va, señores. Y nos vamos al palenque número 3. Lo tengo al jinete Juan Marenco en la tormenta de los hermanos Pizolato. Preparándose en el palenque número 1. Será Gabriel Roveda, Gabriel Roveda. Así está Gabriel Roveda. Ah, pero me parece que va a ser muy bueno. Me parece que va a ser muy bueno. Ahí se va, se va del palenque número 3. Atención, señores. Se va, se va del palenque número 3. Juan Marenco salió. Le tiro grande con la pata. Allá está pa' que lo aplaudan. Frente de la tribuna trae los palenques. Qué buena topada. Le perdió el enganche. Le quitó, le quitó, le quitó, le quitó. Pero no le quitó el aplauso y el canto del callador. Una tormenta de corcomo traía hoy la loguna. Y esta actitud se reúna para cantar de mi modo. Si a el hombre no lo incomodo, era linda la pelea. Y ver la cosa quisiera nuevamente lo sostengo. Por el jinete Marenco que peleó de esa manera. Gracias, Samuel. Tito Garcilaso. Tengo de los hermanos Aluso. Allá en el palenque número 1. Ahí está el jinete Gabriel de Roveda. Se nos ha borrado el nombre. La tijera, la tijera, la tijera. Se me había borrado el nombre de la reservada. Señores, este hombre que montó como todos los jinetes que han montado. Porque esta noche ha sido espectacular la jineteada. Como ayer y lo que va a ser la noche del domingo. Arrancamos a las 2 de la tarde. Pero para el horario de la televisión hay un broche. Hay un broche de oro con los mejores caballos y los mejores jinetes. Y después tenemos las montas. Tenemos un montón, un montón, todo en la tarde. Tropillas entabladas. Tenemos una fiesta muy grande la noche del domingo. Arrancando a las 2 de la tarde ya. Samuel Garcilaso. Solito va a estar aquí. Pero ha pasado un camino más difícil, ¿eh? Samuel Garcilaso, un gran cantor, un gran ballador. Pero también un gran show. Hace con su guitarra y su canto nacional. Ahí estamos con el jinete Gabriel Roveda. Señores, como eres de Entre Ríos, es capaz que le improvisen chamarrita. Si traigo una chamarrita, ¿cómo no le voy a dejar? A mi amigo que es rodera, dispuesto a paginetear. Chamarrita me ha pedido, no voy a perder el compás. La dejo por estos pagos, después la paso a buscar. Gracias, compañeros, gracias. Ahí lo tengo a Gabriel Roveda, señores. Guarda con esta jineteada. Y la que viene en el palenque 2 y 3 no es menos. Pero pongamos la mirada en el 1 ahora. Lo tengo a Gino Reale en el palenque número 2. A Luis Pratula en el palenque número 3. Y al Gaby Roveda en el 1. Señores, el cierre de la jineteada de esta noche es un broche de oro. Ahí está. Ahí los tres jinetes. Vamos al palenque número. Ahí sí, el capatá de campo me dice que hay tiempo de suelta para el Gaby Roveda. La tijera de los hermanos Anujo. Atención, señores. Le van a correr el atador. Le van a... A mi yo caballo. Sí, le soltaron. Ahí la tengo en la tijera. Ahí cerquita lo van a empacar. Le perdió respeto el Gaby Roveda. Como en una baldosa. La yegua defiende el lomo. Va buscando, cambiándole el azote. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Si hay tiempo, me dijo usted. Y un aplauso ha recibido. El que puso los estribos. El jinete córdobé. Y a caballo se lo ve siempre. Es un verso imploro. Para cantarte a mi modo. Dijo un verso a mi manera. Y maneja las tijeras. Que sea de marca toro. Sí, señor. Estaba viendo la reiteración. Ahí estoy con la mucama de Gino Reales por Gino Reales. Gracias por tu tiempo, Gino. Por la conversación de hoy. Gracias por tu tiempo, hermano. Gracias. Un hombre con un puñado de cultura. Ahí estamos con Gino, señores. Atención que pide el caballo. Pide el caballo, Gino. Vamos apurando el palenque número 13. Nos vence el tiempo. Vamos con el Gino Reales, señores. Patricio, Patricia Borne. Y Sergio Guerra. Son cuatro niños. ¿Dónde están? Aquí. Están aquí con las autoridades, señores. Vamos, vamos, vamos al palenque número 2. Ahí lo tenemos. Al Gino Reales. Atención que va a pedir el caballo. Atención que va a pedir el caballo al Gino. Las patitas abiertas, la enganchó en la panza. La va a prender adelante. Lo paró en los estribos. Es buena la yegua. Es de su propiedad. Pero le faltó respeto. Vamos, Gino Viejo nomás. Le va a echar grande con la pata. Le tira, la tira. Cruce el azote. Entran los verdaderos ángeles de la guarda de los clientes. Que son los apadrinadores. Para usted, don Néstor Saba, por la gaucha televisión, que llega a tantas regiones. Un verso que aquí le dejo por ser un hombre parejo de fiel de la tradición. Y aparte que el chino ahora, hombre real y sencillo, echando una jineteada de los padres. ¿Quién alguna vez en un papel escribió?